Manuela Bellés proviene de una familia de artistas, escritores y diseñadores, y sus padres son arquitectos. Comenzó sus estudios interpretativos en el teatro acudiendo a la Escuela del Argentino Juan Carlos Coracha, en el curso Teatro para Jóvenes. Continuó su formación con Jorge Inés, Augusto Fernández y Fernando Piernas. Más tarde, en 2010, estudió en The Acting School of London. Debutó en el cine en 2007, de la mano de Julio Medem cuando la seleccionó en un casting para ser la protagonista de Caótica, Ana, poniéndose por primera vez ante una cámara en el papel de Ana. Además de su carrera como actriz, Manuela desarrolla en paralelo su talento musical. Ha interpretado canciones en varias películas y series, y compone temas propios con su guitarra. ¡Gracias! ¡Gracias!